Señoras y señores, estamos en el Ventura Ramiro Robaina Corre en 89 minutos de un complicado encuentro Lleva el balón Carlos Mortis por el lateral derecho del campo de juego Es la última señores, no queda más tiempo Se termina, pase largo en profundidad para José Cabo Celosiaí Que va a levantar el centro, llegó, viene el centro Cabecea Miguel Peirano, ahí está, gol Gol, agónico gol, increíble gol Lo vivís a través de 1210 AM, el libertador Esperen, esperen un momento La jueza Victoria Pereira acaba de anular el tanto Increíble señores, no se lo puede creer nadie Terminó el partido con el balón en el aire Tremendo final Llegó el momento de los deportes En punto de partida Si Victoria quiere, claro Continuamos en punto de partida Aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde Vergara para el Mundo A través del www.libertador.com.uy Y bueno, mucha lluvia para después de todo lo que se queda el fin de semana José Carlos lo sabe muy bien Dije que Suecia ganaba, ganó Canadá Dije que ganaba Nacional, ganó Cerrito Así que bueno, ando bien para los pronósticos Bueno, ¿cómo ando José Carlos? Buen día, buen día, ¿cómo les va? Bueno, el gusto de siempre de estar acá comenzando otra nueva semana Acá en punto de partida y esta columna deportiva hoy con invitados Así que rapidito ya vamos al tema ¿Cómo ando Miguelito? Hola, muy buenos días Un placer de estar con ustedes Bueno, un placer de recibir también al invitado acá Que es la verdad una persona muy distinguida En lo que es la parte del interior Que siempre, bueno, uno siempre estuvo a gusto también De poder haber aprovechado en algunos equipos del interior Jugar al fútbol Y bueno, contento por eso mismo Y bueno, a veces las estadísticas Carlito estaba... Nosotros estábamos en sintonía José Carlos Nosotros dijimos que Cerrito era un equipo difícil Dijimos que bueno, que las canadienses Estaban bien resguardadas Y bueno, en definitiva no le erramos tanto Por lo menos no le erré con Brasil No le erré con Brasil por lo menos Es verdad, es verdad Te salvó Maicon en el último minuto Te salvó Maicon Bueno, vamos a recibir a nuestro invitado El presidente de OFI Mario Chepi Que le damos la bienvenida ¿Cómo estás Mario? Buen día Muy bien Bueno, aquí también con lluvia Y les cuento que aquí en mi lugar de trabajo Hay gente que dice que estas lágrimas son Del rival de servicio Bueno, 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 bueno Bueno, si vamos Si vamos a meter Si vamos a meter línea Ya de entrada Pará Sí Simplemente es lo que se confomenta en el barrio Bueno, la verdad que es un placer estar con ustedes Disimulen ustedes dos Disimulen que la cara se le leen Por favor, disimulen A los dos Sí Vos sos más o la pago Vos sos más o la pago Perdón, pero Reíste, reíste No, no Yo creo, no, no Yo creo que vamos a estar de acuerdo con el señor presidente Chepi en todo Bueno, Mario, un gusto tenerte con nosotros Comienza el fútbol interior el 28 de agosto, ¿es así? Bien, en realidad comienza el 21 El 21 se fue aquella final suspendida en diciembre del año pasado de sub-14 Pero el 28 es el comienzo de los campeonatos A y B de clubes de nuestro interior O sea que después de muchos meses de inactividad Bueno, por suerte echamos la pelota a rodar a partir del 21 o del 28, ¿eh? Pero no hay que dejar los culices afuera, ¿sí? Que para mí es el 21 Contanos un poquito cómo es la realidad de los clubes del interior Porque, bueno, estuve escuchando algunos programas Tengo un primo también que tiene un programa en Cazupá Y él decía que, bueno, que hay muchos equipos que realmente están muy mal económicamente Y que algunos no podrán ni comenzar Bueno, quizá es a nivel de ligas, ¿verdad? Indudablemente que han de estar mal Pero, digamos, ninguno de los 24 clubes clasificados de la A Nos han manifestado tener dificultades serias Si, por ejemplo Bueno, ¿cuál va a ser el apoyo que lo van a tener? Si es que lo van a tener A través de la televisación Y hay 44 clubes en la B Lo que significa que hay solamente 4 menos que en otras oportunidades Pero sí, a nivel de ligas yo creo que puede demorarse Hay ligas que vienen con deudas desde marzo del 2020 Digas que en aquel momento, bueno, bajaron la persiana A través, a raíz de la pandemia Que se han reunido muy poco Donde los clubes seguramente no han hecho más los aportes mensuales que debieron hacer Y eso implica que tengan deudas desde los consumos Agua, luz y teléfono Secretarios ventados Algún proveedor De elementos informáticos De escritorio, etcétera, etcétera Y los cancheros Y lo que es peor Hoy es Poner esos vestuarios Todas esas instalaciones A la orden Que eso cuesta mucho Hay campos de juego en el interior Que han estado prácticamente abandonados durante mucho tiempo Eso america una suma importante de dinero En volcarle encima para, digamos Acondicionar desde el piso Y todo lo que es lo otro Que insume poner la cancha en condición Entonces, a nivel de ligas creo que Va a ser bastante difícil A nivel de clubes ya les digo 24 la A 44 la B Y realmente nos sorprendió Y vemos Las ganas que existen en el interior de jugar al fútbol Ese sería Digamos Lo que habría que subrayar Profesor Profesor Chepi Justamente hablando de un tema álgido Como es el tema dinero Le quiero preguntar ¿Cómo está la relación con la AUF? Porque Nos enteramos que había Un pequeño desfasaje de dinero Entre lo que tenía que aportar AUF A AUFI Y que todavía no había llegado ¿Ya se solucionó? No Acá el problema El enojo quizás viene Por aquellos 400 mil dólares Que se empezó a hablar en mayo De 2020 Que venían de FIFA 400 mil dólares Que llegaron en En noviembre de 2020 Pero La AUFI No pudo acceder A ese dinero Digamos No todas las ligas Tenían Lo que se llama Una cuenta abierta En bancos Y cosas similares Lo que permite Lo que se llama La transparencia Muchas ligas Tienen O mueven sus cuentas A través de Presidente Secretario Tesorero O muchas veces El tesorero Es quien Maneja los fondos ¿Verdad? Haciéndose responsable De todo Y por supuesto Con La anuencia De la directiva Lo cual no deja De ser importante De tener gente La cual se pueda confiar De esa manera Pero oiga A estos efectos Es imposible Y ahí entramos En un proyecto Distinto Que es de Colmebol Que se llama Proyecto Impulsa En el primero Venían dos partidas De 200.000 Para AUFI En el segundo Son dos partidas De 200.000 Pero vienen De Colmebol Unas se distribuyen Materiales Que ya están Algunos ya están Como conos Chalecos Equipos deportivos Zapatos De fútbol Etcétera Lo que más se pidió Fueron Pelotas Y Ya tendrían que estar Son Algo de 9.000 Y algo Redondemos A 10.000 Pelotas Para el fútbol Me parece Que ya no se va a dar Y los otros 200.000 Vienen Una segunda partida Que estaría En los meses Entre octubre Y diciembre De este año Y con eso La AUFI Decidió Comprar Combustible Para darle Quizás Las últimas Instancias De campeonato De De clubes Y también Para enero Primera semana De enero A los En las elecciones Que participen Del campeonato Nacional De selección Pero bueno Si nosotros Contamos Desde la La última partida Supongamos Que se va a recibir Este En octubre Hasta que El punto inicial De mayo De 2020 Indudablemente Vamos a tener 18 meses Un año y medio Entonces claro Fíjense En aquel momento Cuando a nosotros Se nos dice Van a venir 400.000 dólares Para la AUFI Para distribuir Entre sus vidas Inmediatamente Nos pusimos A trabajar De cómo hacer La distribución Más justa Y por supuesto 400.000 dólares De repente Para mí Es muy significativo Para una Dos Tres O un equipo Para distribuir 800 clubes O 799 Que son los nuestros Incluyendo el femenino No era mucho Pero uno Pero uno es más Que cero Y tener 400.000 dólares Es un momento De pandemia Con obligaciones Ya Contraídas Como Las que dijimos Al principio La nota Con los consumos Con los cancheros Con los servietarios Rentados Con otros proveedores Era una ayuda Y sigue Haciendo una buena ayuda Y lo tiramos En la buena A los 400 Muchachos Van a recibir A la brevedad Un dinero Que es este Proporcionalmente Al número De clubes O sea Esos 400.000 Divididos 799 Y por La cantidad De clubes Que tiene Cada día ¿Qué pasó? Fueron Pasos Se quedaron Andando los meses Uno y otro Y otro también Esa contribución No llegó Y después Eso nos Jugó en contra Muchos sectores Hasta Han dicho Ustedes Nosotros Los directivos De office No son creíbles Y Bueno Esta alguna razón Tenía ¿Por qué? Porque nosotros Dijimos Van a recibir Esto Lo digo Con Con aquel Énfasis De decir Bueno Hemos logrado Algo Para ayudar Y bueno Van a pasar 18 meses Y no va a recibir Todavía O sea Hoy 16 meses Y no se ha recibido Nada Excepto Que en estos días Iban a empezar A despachar Lo que eran Equipos deportivos Conos Y algún Este Defibrilador Eso Eso Como dije Provocó Mucho Enojo En ligas En clubes En sectores Y Lo que hubo En contra El haber Dicho Lo que se Dijo Muy buen Entusiasmo Y muy buena Onda En aquel momento Porque Porque era Una buena Después Este Frente a los Los campeonatos Que se han hecho Hemos presentado Distintos proyectos Hemos cumplido Desde AUF El apoyo Pero El mundo AUF Es distinto El mundo AUF Ellos tienen Una forma De 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 Contabilizar Y de Distribuir Distinta A nosotros AUF Hasta ahora Tenía los fondos Y con esos fondos Dice Bueno Pagamos Los traslados Pagamos Los árbitros Y todos los viernes Se pagaban ¿Sí? Bueno En el mundo AUF Es distinto Las empresas Tienen que Tener Sus cuentas Corrientes A nombre De la empresa Ejemplo Los señores Pérez Y González Tienen una SRL Pero la cuenta Está a nombre O de Pérez O de González No se le paga Tiene que estar A nombre De Pérez Y González SRL No sé si me explico ¿Sí? Sí Perfecto Ha provocado Atrasos Y enojos En nuestros proveedores Que son Nuestros Y que después Se trasladan ¿Ah? Eh Definitiva Esa Es Esos han sido Los problemas Y Yo creo que Más que nunca Hoy Que ya Se está levantando El tema De la pandemia Que ya nos Estamos reuniendo En forma Presencial Que ya nos Podemos reunir Con otros Aquí hay que sacar Cuanto antes Dos cosas El reglamento General Que no lo Tenemos Tenemos un Estatuto Único Del fútbol Uruguayo Con un reglamento Viejo Y por otro lado Entiendo yo Que hoy Tiene que estar En el presupuesto De auto Estando en el presupuesto Bien Nosotros Vamos a decir Tenemos X porcentaje Y ese X porcentaje Hasta puede ser Menor La contribución A la que hemos tenido Pero de ese X porcentaje Se vuelca A la cuenta De OFIC Y OFIC Hace efectivo Todas las obligaciones Como lo hacía antes Y creo que es La mejor forma De funcionar Y por otro lado Creo que es la mejor Entonces OFIC Eso que dijo Discúlpeme Eso que usted dijo Último De la integración Está en Está en un proceso En un proceso Recién O ya está Como diciendo Bueno Está avanzado Está ahí Como para entrar Porque la verdad Que ese día Lo ideal Me parece ¿No? Mire El 16 de De julio Me visitó El presidente De OFIC En Junto Y tuvo una reunión Muy amena Como la de siempre Entonces Dije Presidente La OFIC Necesita esto Y esto Que es lo que yo Les presentaba A ustedes Me dijo Van a ser convocados Eso fue un viernes El lunes Van a ser convocados Estamos hablando El lunes El 19 de julio Para Para trabajar En el Reglamento General El 19 de julio Hubo congreso Hubo congreso De AUF Allí estuvimos Y un delegado Que planteó Esta necesidad De reglamento General Y se dijo Que ya estaba avanzado En un 80% Bueno A mi me dolió Muchísimo Que el viernes Me haya dicho Van a ser convocados Y ya hay un 80% Avanzado Donde no pudimos Poner Ni un punto Ni una coma Claro Entonces Entonces Está avanzado Como quieren ellos De vuelta Vamos Vamos De vuelta Si Nuestros Delegados En esa comisión Se considera Que no sirven Bueno Digas no Mire Los doctores Porque ojo Ahí no va Mario Chepi A esa comisión El presidente De OFI No tiene Puede estar Si Pero el presidente De OFI Designa siempre A las personas Este Que están Más capacitadas Para Distintas comisiones Tal es así Que cuando se habla De El integrante De OFI El miembro De OFI En AUT Todo el mundo Pensó que iba a ir Quien les habla ¿No? Claro Claro A mi juicio Y al de muchos Había La otra persona Muchísimo Más capacitada Para este Cargo Que no era yo Si yo era el primero Que lo decían Yo no En esa no voy ¿Ah? Puedo tener Articulación Sentido común Esa cintura Que se necesita ¿Eh? Para muchas cosas Y en algún momento Ser blando Ser duro En otra ¿Eh? Que eso capaz Que son condiciones Que hay que tenerla Para ocupar este cargo Capaz que las tenga O alguna de ellas Pero la condición Para esto No Lo mismo Para la comisión De reglamento General Entonces acá Hay dos abogados ¿No? Y hay un tercer miembro Que también es doctor Pero no abogado Un tipo Que ha estudiado Mucho ¿Eh? Sobre el tema Este Y Y no fueron convocados Entonces Si no me Si no sirven Díganme No Mirá No son convocados Porque nos sirven ¿Eh? Busquemos otro ¿Eh? Y si no Bueno De pronto No están capacitados Que lo dudo ¿Eh? Para redactar ¿Eh? Alguna cosa Pero si Este Por lo menos Hay que convocarlos Que estén presentes ¿Eh? Y que al menos Se les permita Correrle el lugar ¿Eh? A la coma En la frase Que se necesita ¿Eh? O decir Bueno acá va un punto final O un punto y seguido Yo creo que Este Eso es Eh De alguna manera Este Eh Integrarnos Este Pero bueno Hay uno Me entero allí Que hay un 80% ¿Eh? Del Del Reglamento general Adelantado ¿Eh? Y como ya dije Nosotros Me quedamos afuera Espero de que Que el 80% Haya sido Eso medular Que tiene cada Estatuto Que tiene cada Reglamento ¿Ah? Este Y que el 20% Sea lo que más Este Importa Y Y también Este Espero de que Estemos allí Después Este También le dije A El presidente Queremos estar En el presupuesto ¿Eh? O sea Eh Hay gente ¿Saben por qué? Capaz que Este De 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 dólar a dólar De peso a peso Capaz podemos salir Perjudicado Y por ahí Bueno Como ya le dije Hablemos de Una utilidad De un millón De dólares Y que se nos diga Ya que De ese millón De dólares Que vino De FIFA 400 mil Correspondían A nosotros Y eso es Un 40% Hipotéticamente Vamos a mantener Esa relación Entonces Si hay una utilidad De procesos De selecciones De televisación De lo que así Si hay un excedente De un millón De dólares 400 mil Corresponden A una Eso se deposita En la cuenta De Office Office Distribuye Como siempre Lo hay Con la mayor Equidad Y justicia Pero De repente Yo puedo ir Y pedir Para su 14 Para el su 15 Para el femenino Para selecciones Su 17 En lugar De 400 Obtengo 600 Eso no me sirve Matemáticamente No me sirve Me sirve estar No estar en el presupuesto Y estar En esta petición Mano a mano Ahora ¿Eso es lo justo? Yo creo que no Y por otro lado Hay clubes Que entienden De que Estamos pagando Favores Office No le debe Ningún favor A nadie Office No También se dice Office Vendió los votos Cuando Este La elección Del presidente No Y para que quede claro Les voy a explicar A ustedes Cómo fue Nosotros tuvimos Toda una tarde Previo A la elección En una discusión Pero una discusión Muy en serio Éramos 11 Dos compañeros Del ejecutivo No fueron No nos poníamos De acuerdo No nos poníamos De acuerdo Y nos fuimos Diez minutos Antes De que comenzara La elección A votar En una mayoría 6 a 5 ¿Verdad? Esa mayoría Votaba A la otra persona Que no llegó A ser presidente Pero con una condición Que si había Segunda vuelta Volvíamos a A barajar Este Y a dar Casualmente Nos invitan O me invitan Los dos candidatos En ese En ese lapso Entre la primera Y segunda vuelta En la primera vuelta Me invita El doctor Coruchet Y me dice ¿Cómo vamos? Digo Hasta ahora Todo igual No le dije No tenía por qué Saber A quién votábamos Hasta ahora El código Esas fueron Mis palabras Muchas gracias Salgo de allí Y me invitan Al bar de la esquina El famoso Bar de la esquina ¿Sí? El bar de la esquina Estaba Nacional Estaba Peñarol Estaban los jugadores Representantes De los jugadores Representantes De los árbitros Este A lo cual Se me dice Que Nosotros Por esa Votando Al otro Candidato Que hoy Es el presidente De Aux Íbamos a tener Mucha mejor Respuesta A la que Nos ofrecía El otro Y bueno ¿Saben lo que Le dije? Este Esto que se conversó Acá Por supuesto Lo voy a conversar En la barra mía En En el edificio De De la Asunción Uruguaya De fútbol Pero me hubiese gustado Que esta invitación Hubiera sido El mismo día O al día siguiente De haber probado El estatuto No es hora Ni lugar De invitarme A esto Pero se lo agradezco Buenas noches Conté esto Al resto del grupo Y alguien propone Nosotros vinimos En la primera vuelta A votar Al doctor Hoy doctor En ese momento Todavía no lo era Hoy ya es abogado Hace unos meses En la segunda vuelta Quedamos de conversar Así que yo propongo Que votemos A conciencia Entonces no vendimos Los votos Así De los nueve Que votamos Quizá algunos Mantuvimos La idea De votar Como al principio Y otros La cambiamos Y por eso Que En la segunda vuelta Cambió Sustancialmente Y hoy Como presidente El economista Alonso Y no a quien Había ganado En la primera vuelta Entonces OFI No vendió votos OFI No se está Cobrando nada No se nos está Pagando absolutamente Nada Simplemente Que Con proyectos Hemos logrado Algunas cosas ¿Sí? Quizá no todo Lo que pedimos Pero sí hemos logrado Hemos tenido apoyo Dificultades Para cobrar Lo que ya dije Que vamos Por caminos Distintos Nosotros podemos Contratar Este Ejemplo Y que también Es alguien Que trabaja Y tiene Su trabajo El mismo valor Que pueden hacer Ustedes Que puedo hacer yo Que es el panchero Que está en la esquina Con un Con un Carrito Mire Tiene que hacer El servicio De panchos Y refrescos Para 150 Por Muy bien Esa persona Trabaja En forma Ilegal O sea No está afiliado No tiene una boleta Él nos prestó El servicio Y OFI Puede contratar Ese servicio Y pagarle Con un recibo Interno De la organización La OFI Eso no puede ser ¿Verdad? Tiene que ser Una empresa Que esté al día Con DGI Con BPS Que tenga una cuenta Una factura En el código BQR Con todas Las de la ley Eso nos hace Digamos que Se atrase Porque muchas veces La liga Contrata A empresas De ese tipo Y No puede cobrar Hasta que no consiga Una documentación Distinta Hasta que Esa empresa Para cobrar Se afilia Obtiene la factura Los certificados Etcétera Eso ha sido Motivo De De los atrasos Pero bueno No hay una mala Relación No podemos ser Incustos Que Que no nos No nos han Atendido Pero Este Como que vamos Y lo he dicho En algún momento En la misma Dirección Pero Por caminos Distintos Y en autos Distintos Y en autos Distintos Ellos van a una Ferrari Nosotros acá en el interior Vamos en uno un poco Menos rápido ¿No? Exacto A uno De aquellos Seiscientos Todavía El problema También va En el sentido De que Son realidades Totalmente Distintas Y el manejo Tiene que ser Distinto Por las realidades Que se maneja En el interior Y en la capital ¿No? Ahora En el tema Del comienzo Del fútbol El tema Sanitario Los intendentes Aprobaron Que haya Un protocolo ¿No? Que los jugadores No tendrían que estar Todos vacunados Pero si El público ¿Cómo ve esa posición Usted? Porque ¿Cómo se va a controlar Eso? Porque si vos me decís Que hay Si hay tema De presupuesto Del canchero Del agendero Vestuario ¿Va a tener que Seguir apostando A meter más dinero Todavía para El tema sanitario? Sí Este No es Este No es una Resolución De De intendentes Una resolución De la senadera ¿Verdad? Y quiero aclarar Cuando nosotros Empezamos A trabajar En este tema Todo lo que estaba Dentro de la cancha Todo Este El jugador El árbitro El El Cuerpo técnico El Este El panchero El que Limpia los baños Y el público Todos Tenían que estar Vacunados Más 14 días Dos vacunas Más 14 días Y cuando nos Encontramos En la dificultad De aquel Que no quiere Que tiene todo el derecho O no puede Por razones Distintas Pero Hay gente Que no podía Recibir esta vacuna Este Propusimos El PCR Con Máximo 48 Vez Y hasta ahí Marchaba Termina En los últimos Días En las últimas Horas Ya está La circular De la senade El único O los únicos Que tienen Que estar Vacunados Son aquellos Mayores De 12 años Y por supuesto Va a haber Como tú lo decías O tiene que haber Un oficial De cumplimiento Alguien que controle Que la persona Que compró Aquella entrada Anticipada Y presentó Los documentos De que tenía Las dos vacunas Más 14 días Todo lo que hemos dicho Es realmente Efectivamente La que va Y su documento Dice Es el señor Juan Pérez Cédula de identidad Este Que termina En 498 Barra 9 ¿Sí? Este No es Juan Pérez Que termina La cédula En 123 Barra 5 ¿Sí? Claro Este Ahí generamos Este Otro Pero bueno No hay otra forma De hacerlo Todo va a depender De cual sea Este No podíamos decir Yo creo que la palabra Correcta acá Es involución ¿Cómo va hacia atrás La pandemia? Por suerte Llevamos dos días Sin fallecimientos Estamos en el uno y medio De casos positivos Frente a A los 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 Realizados Todo nos da esperanza De que De pronto Y ojalá Que así sea Que no haya Verlote Que no entre Otra Otra Carleto Con esto De las Las vacunas No No quedó Muy Este No quedó Muy conforme Con el tema De presentar Todo esto Pero bueno A veces son así Los reglamentos Y este Y hay que aceptarlos Este Ese es el tema Yo lo único Que Para 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 La única duda Que me genera Y yo creo Que a Carlos También Es el control ¿No? Porque yo te estoy Hablando Que vivimos En un pueblo Chico Ah Bien ¿No? Que vivimos En un pueblo Chico Que es Vergara Que Mario Lo conoce Este No Lo mejor es asado Hace lo mejor es asado Vergara Sí Cómo no Al estadio Te saltan por el muro Te entran por arriba El techo de la cabina Entonces A veces el control No es No va a ser tan efectivo ¿No? A eso Esa fue la única duda Que me quedó No Totalmente de acuerdo Yo creo que nosotros Este Nunca lo hablé En forma Capaz que Como esa Que se dice La verde Para recoger El maduro Ajá Pero he estado Varias veces Con El doctor Bausada De Senade Algunas veces También Con otro Este Eh Otro Otro doctor Que es de De Colonia Que es el gerente Se me fue el apellido Ahora Eh Pero bueno Ya me voy a acordar Este Y le digo Ustedes nos están cobrando Dos problemas Uno en Fray Ventos Y otro en Salto Que tiene que ver Con lo que dice El amigo acá Que es Cómo se controla La gente Claro En Fray Ventos En una final Teníamos el protocolo Aprobado Que es el mismo Que va a regir hoy Trescientas Quinientas Y setecientas Entradas ¿Cuándo son trescientas? Cuando en la cancha Solo la verdad Que no tiene tribunas Tiene solo el El alambrado olímpico ¿Cuándo son quinientas? Cuando Tenemos Una tribuna Y cuando son setecientas Cuando tenemos Más de dos Más de una ¿Sí? Dos o más de dos Entonces Esta gente Pudo vender Setecientas Estoy hablando En Río Negro En Fray Ventos Hay un lugar Yo conozco Porque es mi departamento Porque he ido a ver La selección de Jun Muchísimas veces Después de ahí En Fray Ventos Son los Clásicos rivales Jun y Fray Ventos Yo vivo en Jun Y hay un lugar Donde La gente Sube a una bicicleta Se para ¿Verdad? Firma la bicicleta Al muro Claro Se para en el cuadro Y mira cómodamente El partido Apoyado En los dos Lo vi muchísimas veces Y hay algunos Que no se aguanta Salta Estoy tan cerca Y tengo fuerza En los brazos Salto al muro Claro Claro Y si lo hizo uno Lo hace otro Lo hace otro Y dice Yo no Me da cosas O porque no me da la fuerza Porque no me da la Aparte ¿Quién nos saltó un muro Alguna vez? Bueno Eso Para 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 A ver Es picardía Es picardía Capaz que eso Es otro programa ¿Verdad? Ah bueno Pero bueno Pero este Hablamos de otras Instalaciones Donde es mucho más fácil Todavía que Un fraile Cuando Yo le decía esto A esta gente De la Senada Nunca respondí El sí Creo que No estuvieron en penitencia Este Fue en lugar de 700 Quizá hubo Mil Y en lugar de 110 120 Personas Hacen un salto En un momento Hubo 400 O 500 Y por suerte Que estaba Ayudiendo Torrencialmente Si no capaz Que había 2.000 Porque se abrió Un portón Y Y no sé De dónde Apareció la gente Pero eso Se hace Incontrolable Y se puede dar ¿Por qué no? Una situación Este De este tipo Yo no digo Que Que de 700 Van a entrar 1.400 Pero Este Es difícil Mantener Esos margen Muy difícil En el interior Donde Muchas veces Es muy fácil Acceder A la cancha Muy fácil Claro Ya no estamos Estamos sin tiempo Pero te voy a hacer la última ¿Cómo Se va a financiar esto? Porque Estamos hablando De un aforo Del 30% Ya que Con las dificultades Que uno tiene Con el aforo total De poder llegar Al presupuesto Y poder bancar Los partidos ¿Un 30% Alcance solo Con la televisión? No Indudablemente Acá tiene que haber Recursos De los propios Clubes Ojo Yo siempre Mantuve lo mismo O sea La televisión Puede dar Otras posibilidades Como que Ya de que Se vea Uno Dos jugadores En determinados equipos Y que Esa gente Tenga otro futuro Porque se ve Digamos En todo En todo El contexto De Los límites De nuestro país Y pasa Fronteras ¿Verdad? Es así que Hay jugadores De Río Negro Que Están jugando En México Otros Están jugando En la capital Le ha dado Otras posibilidades Ahora No es ¿Verdad? A mí me han dicho Es muy poco Lo que ustedes Consiguieron Para el Fútbol Del interior Bueno No teníamos nada Y es lo mismo Que dije Al principio De esta noche ¿Verdad? 800 clubes Que estaban en cero Y si le podíamos Dar uno Ya era más que cero De aquellos 400 mil dólares Que venían De FIFA Y después Pasaron A hacer El gol Bueno Aquí Este Se ha logrado Digo Para lo que teníamos Un apoyo importante De la televisación O de la empresa Que va a Televisar Los partidos Este Pero eso No soluciona Todo Los clubes Siguen Trabajando Siguen Por suerte Se les Autoriza Este A vender Publicidad Estática Tienen Hasta el 50% De la U Esa Visible ¿Verdad? Donde Este Muchos clubes Teniendo Empresas Importantes En el lugar Lo pueden hacer Y otros Este El amigo El amigo Es de Vergara Yo pienso Que allá Es Chorizo Pollo A la Brasa Tortas Fritas ¿Verdad? Esa es la forma Todo Eso Todo Hay Todo Pancho Todo Justamente Esa era una De las preguntas También ¿No? ¿Qué hacer? Ustedes Hicieron todas Preguntas Políticas Pero yo soy Entrenador de fútbol Le digo al señor Chepi Tengo las dos Vacunas Por las dudas Bueno Estoy No Igual Estoy No estoy Trabajando Estoy trabajando Estoy trabajando Como entrenador En un club Acá de Montevideo Carrasco Launtenis Capaz que usted Lo ha sentido Nombrar Pero Que tiene unas Instalaciones Únicas Y Como entrenador Le quiero preguntar algo Porque usted habló De los intendentes Y nosotros El otro día Vimos A través de la televisión Y Y lo hemos visto Varias veces Por ejemplo Un estadio Como Luilla Un estadio Que ya lo cerraron Como el de Minas Donde estaba el señor Sebastián Abreu Jugando en Sudamérica Y se hizo algunos partidos Pero lamentablemente Uno como entrenador Y los futbolistas Y los grandes jugadores Que siempre el interior Aporta A la selección uruguaya Porque si vamos A la historia Es eso Digo Hay posibilidad Que los intendentes Corrijan Por lo menos Los estadios municipales O tengan Esa exigencia Más allá De la sanidad A todo lo que hablamos Todo bárbaro Que puedan poner Prolijo Los estadios Como para poder Ver que el futbolista Pueda desarrollarse Muy buena pregunta Y se le agradezco Usted sabe que En febrero De este año Pedimos una Bueno Fue una propuesta nuestra De llegar al gobierno A pedir ayuda A pedir ayuda Y de pronto El entusiasmo El embalaje De No solo de provocar Sino de llegar A esa reunión Hizo que Hizo que El expresidente De De Ofi Me refiero Al señor Gustavo Várez Con Sus vínculos Este Como político También Logró la reunión A los tres o cuatro días De haber hecho La pregunta Y por supuesto Tuvimos que ir Con las manos No teníamos datos No teníamos números Para eso Hicimos una Una reunión Y este Y bueno ¿Y qué vamos a pedir? Bueno Un poco Nos pusimos De acuerdo En qué había Que pedir ayuda Y así fue que Este Fuimos a conversar Con el gobierno De alguna manera Y allí Nos 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 recibe El doctor Delgado Secretario De Presidencia Nos recibe En aquel momento Falero Que Representaba La OPP Nos recibe También El doctor Balsar Representando A la A la Senada Y Una de las cosas Que Realmente Nos preocupaba Era ver Cómo salíamos Del endeudamiento Que se había generado En un año Ya había pasado Un año De Ligas Y clubes Con UT OC Ante ¿Sí? Pero Eso no era Lo más importante Va a haber Porque hasta ahora No se han expedido Una forma Y una propuesta De Cómo se paga Esa deuda A muy largo plazo Ningún club Ninguna liga Quedó sin luz Sin agua Y sin teléfono O sea que Se siguieron generando Al menos Los costos fijos Porque si no tuvieron Actividad No es más que eso Pero bueno Iba a haber Una propuesta De que No se cobrasen Más Los costos fijos Cuando Quedamos De presentar El proyecto Y ahí voy A la pregunta Del amigo Dijimos Acá Nos vamos A encontrar Con instalaciones Este Que tienen Un año De inactividad Muchas de ellas Desechas No solo La cancha Porque lamentablemente Tenemos En cada pueblo De nuestro país Tenemos buena gente Y mala gente Y hay gente Que Entra a un lugar Y saca algo Porque lo precisa Pero hay gente Que va Y entra a un lugar Solamente Para romper Y hacer daño Entonces Nos vamos A encontrar Y seguramente Se van a encontrar Con instalaciones Que no pudieron Cerrar Digamos Así Este De De forma Este Muy 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 especial Las instalaciones Se van a encontrar Con baterías De baño Desechas ¿Eh? Donde había Había una pileta Ya no queda más nada Donde había un water ¿Eh? Este Queda el pozo ¿Verdad? O donde hubo una taza Porque la rompieron ¿Eh? O se la llevaron No hay canillas ¿Eh? Vestuarios Sin lucheros Todo ese tipo De buas Y lo otro Eh Usted cierra Cualquiera de ustedes Cierra Su casa Durante tiempo Que no se ventile Que no No reciba Este Luz Y sol Este Y eso se deteriora Solo Entonces Nos vamos a encontrar Con eso Eso se De alguna manera Se cuantificó Se presentó El gobierno Y Nos decía El doctor Reggado Eh Esto lo vamos a pasar Muchas de estas cosas A la OPP Y la OPP Puede De alguna manera Derivarlo A A Obras públicas Y Y Y Hacer acuerdos O convenios Entre Obras públicas E intendencias Este O sea que Eh Está presentado Y mire que son En el total En lo que se pudo Cuantificar Este Son varios millones De dólares Que seguramente Hay que hacerlo No de un día Para otro Sino que hay que Empezar Lo más necesario Y En ese momento Estábamos a un año De gobierno Quedaban cuatro En este momento Ya quedan tres y medio ¿Está? Pero En principio Tienen las cosas Y si no Se demora mucho más La pandemia Obligó a atender A mi juicio Otras cosas Primero Pero bueno Este Habrá que buscar Los caminos Y los recursos Para ir arreglando Esa situación Bueno Muy bien Bueno Muy bien Lamentablemente No tenemos más tiempo Pero bueno Mario Te invitamos otro día Y seguimos conversando Te parece Sobre Full Interior También quiero hablar Sobre las ligas Hay muchos temas Hay muchos temas para hablar Que estaría muy bueno Poner a punto Y tenerte a vos De primera mano Va a ser muy bueno El saludo para vos Y gracias por este tiempo Bueno Y yo también Saludarlo Perdón Y espero que En esta semana Tengamos una linda alegría Bueno Si es por La lluvia Que usted está diciendo Ojalá Así que Ha sido un gusto No sé si me entendió No sé Pero bueno Totalmente Totalmente Perfecto ¿Y a qué se transformó esto? ¿En un programa partidario? ¿Qué es esto? No sé Pero Yo creo que El señor Chepi Se ve que en sus tiempos Capaz que algo Le pegó a la pelota Y me dio un pase Yo le devolví un pase ¿Qué es lo que querés saber? No 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 se le pasa nada ¿Qué es lo que querés saber? Sí Bueno Gracias Mario Bueno Un gusto Muchas gracias Bueno La verdad que Un verdadero placer Un abrazo a todos Y hasta cualquier momento Bueno Vamos arriba Del frío del interior Arriba Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!